Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos las menillas virtuales de las colecciones de microscopia virtual de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Indiana para notar las características del páncreas exócrino. El páncreas, histológicamente hablando, es una glándula tubulocinar compuesta de secreciones cerosas y va a estar compuesto en un 98% por asinos secretores justamente formados por esta forma glandular y 2% ocupado por unas estructuras endocrinas llamadas islotes de Langerhans. Si quieres repasar más sobre las características endocrinas del páncreas, te recomiendo que busques el vídeo que tenemos en este mismo canal donde se describen esas estructuras, los islotes de Langerhans y las células que están asociadas a ellos. En una exploración a bajo aumento, observamos que el páncreas es un órgano que no presenta conducto central, sino que está formada por una gran concentración de estas pequeñas estructuras que alcanzan a resaltar, en parte con una visualización rojiza, en parte un poco morado, que ahora las vamos a observar más cerca, que van a ser los asinos pancreáticos. Acercándonos a un campo de páncreas, justamente en esta región donde se encuentran los asinos pancreáticos, por acá vemos una arteria, quizá algunos nervios, no, quizá son algunos nervios, alguna vena por acá, otro vaso sanguíneo, vemos un poco de tejido adiposo aquí junto al tejido conjuntivo, no puede ser normal. Vamos acercándonos a esta área, vamos a tener en este campo las dos porciones funcionales del páncreas, un islote de Langerhans con sus células alfa, sus células beta y sus células delta, secretoras de insulina, glucagón y somatostatina, como te menciono en el video, de páncreas endocrino. Si quieres observar un poquito más de estas características, consulta, consulta ese material y aquí a los lados, para darle mayor énfasis a la porción exocrina del páncreas, vamos a encontrar estas estructuras, la mayoría de las veces se van a ver un poco irregulares, así como si no tuvieran una organización muy bien definida, pero conforme las vamos explorando, vamos a notar que tienen esta conformación más o menos redondeada u ovalada, donde hay porciones de células más vasófilas, que están dirigidas hacia la parte más externa, y unas regiones celulares con unos gránulos rojizos muy intensos, que están observando hacia la parte central. Todo esto es un asino pancreático. La luz del asino pancreático, como estructura secretora, se va a encontrar en la parte central. Este es otro asino pancreático, este es otro asino pancreático, y así sucesivamente vamos a ir definiendo varias de estas estructuras. Las células de los asinos pancreáticos van a estar descritas de diferentes maneras. Algunos autores las nombran como células simogénicas, ya vamos a ver este término, que depende o que surge a partir del tipo de productos de secreción que producen. Algunos autores las llaman células asinares, aunque este término puede ser confuso, debido a que glándulas asinares tenemos en otras porciones del cuerpo, y no necesariamente son exclusivas del páncreas, o simple y sencillamente pueden ser llamadas células pancreáticas, que es el término que yo te recomiendo utilizar. Las células pancreáticas son células que tienen a este nivel su parte basal, y a este nivel su porción apical. Si nos vamos desde la porción basal hasta la porción apical, vamos a notar que son células muy altas y poco anchas. En realidad tienen forma cilíndrica. Aunque muchos autores dicen que en apreciación, especialmente en apreciación por cortes con microscopio electrónico, las células pancreáticas son un poco más anchas en la base, y aunque sí son más altas, suelen adelgazarse un poco en su porción más apical. Y por esto, algunas veces, se menciona que pueden tener formas piramidales. Una característica especial que te debe de estar resaltando a simple vista, y que quizá no lo has notado, es esta doble diferencia de coloración en el citoplasma de las células pancreáticas. En ellas encontramos núcleos, ocasionalmente granulosos. Fíjate como muchos de ellos presentan un núcleolo más bien definido y muy evidente en los cortes histológicos, como este, como este, o como estos que están por este lado, que el citoplasma del núcleo, no el citoplasma del núcleo, el citoplasma que se encuentra alrededor del núcleo en posición perinuclear, tiene una tensión y una afinidad más vasófila, en contraste con la porción superficial del citoplasma, que está relleno de estas granulaciones rojizas. En la parte perinuclear de las células pancreáticas, tenemos unas zonas vasófilas más intensas, y otra región también vasófila, pero un poco más clara, como es esta parte, o como lo alcanzamos a notar por aquí. Esta región, que está más oscura, de un vasófilo muy intenso perinuclear, al núcleo de la célula pancreática, va a contener una gran cantidad de retículo endoplasmico rugoso, lo que le da esta afinidad de tinción tan vasófila. Y esta porción, que se ve un poco más clara, también con un tinte vasófilo, pero con una tonalidad menos intensa, va a estar ocupada por aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a envolver a las proteínas producidas por el retículo endoplasmico rugoso, y las va a contener en un tipo de vesículas, en un tipo de vacuolas, llamadas gránulos simógenos. Esos gránulos simógenos van a tener esta tinción rojiza. Una característica con la cual no te va a fallar la identificación del páncreas, comparándolo con otras glándulas asinares del cuerpo, es que mira, está el núcleo, el núcleo es basal, la célula viene desde aquí en su parte basal, hasta esta luz en su porción apical, si te fijas es una célula muy alta, poco ancha, entonces es una célula cilíndrica, con el citoplasma muy vasófilo alrededor del núcleo, y con granulaciones rojizas cerca de la luz. Las células del páncreas son las únicas que cuando forman asinos, van a tener esta doble coloración, tan resaltante y tan contrastante, en su citoplasma. Si te acuerdas de los borradores, que usamos durante nuestra edad escolar, que tienen una porción azulosa, y otra porción rojiza o rosada, puedes hacer la analogía, para acordarte, de las características de tinción, de las células pancreáticas. Más vasófilas en la región basal perinuclear, con su retículo endoplasmico rugoso, o su aparato de Golgi, donde se vea un poco más claro este color morado, y la porción apical, llena de gránulos simógenos, muy acidófilos. Un doble color, que por ejemplo no se observa, en otra glándula, que podría ser la más parecida, en estructura al páncreas exócrino, como las glándulas salivales. Una vez que te has familiarizado, a determinar la forma, de los asinos pancreáticos, como este, como esta región, donde la parte basal, se encuentra, hacia la porción externa del asino, aquí, o con estos núcleos, que alrededor tienen citoplasma morado, y donde la región apical, la parte central del asino, está más rojiza. Cuando veas esta doble coloración, y estés explorando una laminilla de páncreas, vas a ver, que de repente te vas a encontrar, que hay un asino pancreático, que aquí hay otro asino pancreático, aquí hay otro asino, aquí hay otro, aquí hay quizá uno, o dos asinos grandes, a veces aparecen en esta forma alargada, porque recuerda que el páncreas, está descrito como una glándula, túbulo alveolar, entonces no es extraño, que nos crucemos con porciones, asinares más tubulares, o más bien adenómeros, en su porción más tubular, para ser más correctos, y que, si le ponemos atención, en algunos de los asinos pancreáticos, vamos a encontrar, en su porción central, donde debería de estar, la luz del asino, que como observas, casi nunca se distingue con claridad, en cortes histológicos, vamos a encontrar, unas células, como estas, que se encuentran aquí, con un núcleo, muy claro, sin el núcleo, lo tan evidente, que tenía las células pancreáticas, y también, con un citoplasma, de un rosa, muy pálido, como este, que está aquí, y a estas células, las vamos a llamar, células centroacinares, células centroacinares, su nombre, justamente, define su posición, en el centro, de un asino pancreático, no todos los asinos, van a tener, células centroacinares, evidentes, en un corte histológico, quizá, de las zonas, que se alcanzan, a distinguir, en este campo, aquí vemos, quizá, un núcleo morado, más pequeño, que apenas se define, con un poco de citoplasma, rosado pálido, esta puede ser, otra célula, centroacinar, vamos a explorar, el tejido, para ver, si nos encontramos, estas, o algunas, otras características, del páncreas, exócrino, esta es la coloración, y la posición, donde esperaríamos, encontrar, células centroacinares, como este par de núcleos, que se encuentran aquí, de color rojo, como te digo, están, las granulaciones acidófilas, de los gránulos simógenos, como estas, o como estas, los gránulos simógenos, contienen, enzimas digestivas, del grupo de las peptidasas, como la tripsina, o la quimotripsina, otros tripsinógenos, amilasas, lipasas, y enzimas nucleotídicas, del tipo, de las ribonucleases, todas estas enzimas, se van a encontrar, mezcladas, dentro, de los gránulos simógenos, algunos, en forma inactiva, y algunas enzimas, en formas, ya activas, y definitivas, esperando ser secretadas, y llevadas, hacia el duodeno, el destino primario, de las secreciones, de las células pancreáticas, de todos estos, gránulos simógenos, que se van a, a liberar, de manera, merócrina, van a llegar, hacia el duodeno, justamente, donde se recibe, el contenido digestivo, del alimento, semidigerido, que viene del píloro, del estómago, y, sea que se va a combinar, también, con las secreciones, de las glándulas, de Brunner, vamos a continuar, explorando, este corte de páncreas, aquí encontramos, otras células, centroacinares, gránulos simógenos, la parte perinuclear, una porción, como ves aquí, muy vasófila, con retículo endoplasmico rugoso, y otra región vasófila, pero más clara, que sería la región, del aparato de Golgi, continuamos explorando, hay porciones, donde es muy complicado, encontrar, la forma, de los acinos pancreáticos, yo te sugiero, que en lugar, de desesperarte, continúes, la exploración, del tejido, y rápido, vas a encontrar, sitios, donde se vuelven, a observar, estos acinos, en sus formas, más globulares, como aquí, o como aquí, en esta región, y en esta otra, siempre, con esta, doble coloración, continuando, con la exploración, en la porción, de los acinos pancreáticos, vamos a notar regiones, donde encontramos, algunas porciones, de tejido, que parecen formar, conductos, de tejido epitelial, como aquí, como acá, y como acá, cuando encontremos, que estos epitelios, están formando, un epitelio plano simple, o un epitelio cúbico, muy bajo, vamos a denominarlos, como conductos, intercalados, estos conductos, intercalados, están extendidos, y conectados, hacia la porción, interna, de los acinos pancreáticos, donde las células, centroacinares, son una prolongación, justamente, de estos mismos, tejidos, y, también tenemos, la opción, de encontrar, conductos, con un epitelio, cúbico simple, o incluso, un epitelio, cilíndrico bajo, donde aquí, o en esta región, aunque aquí, no está muy bien definida, está un poco mejor definida, de aquí arriba, a estos conductos, les vamos a llamar, conductos, intralobulares, o, conductos, intralobulillares, estas células, de los conductos, intralobulares, o, intralobulillares, cuando están formando, un epitelio, cúbico simple, o cilíndrico, muy bajo, van a tener, como características, histológicas, citoplasmas, rosas, poco acidófilos, muy pálidos, y también, núcleos redondeados, bien esféricos, y de tensión, muy pálida, las porciones, especialmente, cuando el epitelio, cúbico, sea muy bajo, y las células, se esté aplanando, o sea, literalmente, una célula, plana, van a tener, como función, en esta porción, secretar, bicarbonatos, para elevar, el pH, de los fluidos secretados, que van a conducir, a los gránulos, simógenos, hacia el duodeno, cada día, entre todos, los acinos pancreáticos, y las secreciones, de los conductos, intercalados, el páncreas, produce, hasta un litro, de secreción, al día, en esta región, tenemos, otro, islote de Langerhans, aquí tenemos, otra fracción, del tejido, donde parece, que las células, están formando, un epitelio, cúbico, muy bajo, o incluso, un epitelio, plano simple, y a esta porción, lo podremos considerar, como, una región, de un conducto, intercalado, productor, de bicarbonatos, o por ejemplo, aquí debajo, este es otro ejemplo, de un conducto, intercalado, se alcanza a notar, los núcleos, aplanados, del lado derecho, otro islote, de Langerhans, esta es otra, preparación histológica, de un corte distinto, de páncreas, también cuando lo observamos, con muy bajo aumento, notamos, de un corte de acinosecretores, de un corte de acinosecretores, donde al acercarnos, vamos a distinguir, la formación, de acinosecretores, muy parecidos, cuando no tenemos, demasiado poder de aumento, a las glándulas salivales, la primera característica, que nos va a hacer notar, que esta no es un corte, de una glándula salival, pero que si es un corte de páncreas, es la presencia, de estos conglomerados celulares, llamados, islotes de Langerhans, que en las glándulas salivales, no tenemos unas estructuras, parecidas a ellos, como te comentaba, dentro del páncreas, el tejido conjuntivo interno, puede estar también, conteniendo, adipocitos, uniloculares, formando tejido adiposo blanco, o incluso, entre los acinos pancreáticos, podríamos encontrar, la presencia, de adipocitos, adipocitos uniloculares, al acercarnos, a la porción secretora, exócrina, de los acinos pancreáticos, aunque aquí, no sea tan evidente, como la imagen, que estábamos explorando, en primer lugar, distinguimos, células, que van a tener, su núcleo, hacia la porción, basal, aquí te recuerdo, que la porción, basal, es la más, externa, donde el citoplasma, alrededor del núcleo, tenga una coloración, vasófila, mientras que la porción, del citoplasma, más superficial, como aquí, como aquí, como acá, o como en esta región, va a ser, más acidofila, esta doble coloración, en acinos secretores, solamente la vamos a encontrar, en estas, las células pancreáticas, explorando, entre estos acinos pancreáticos, vamos a encontrar, que en algunos de ellos, vemos núcleos, hacia la porción, donde se encuentran, los gránulos simógenos, con una coloración, tanto del núcleo, como del citoplasma, muy claras, mucho más pálidas, que los gránulos simógenos, y a estas células, las vamos a llamar, células centroacinares, aquí, continuamos, con la exploración, entre los acinos pancreáticos, vemos una región, donde las células, parece que se están acomodando, para formar un conducto, este no está, muy bien definido, y tampoco se alcanza a observar, una luz, bien estructurada, pero, estas características nucleares, de núcleos cúbicos, muy bajos, o de núcleos, de células, aplanadas, estarían formando, los conductos, intercalados, productores, de bicarbonatos, continuando, con la exploración, de tejido, también vamos a localizar, sitios, donde los conductos, revestidos, por células epiteliales, van a aparecer, de tener células cúbicas, a tener células, cilíndricas bajas, o, ya formando, un epitelio cilíndrico simple, como es este caso, donde, al estar, un poquito más, elaborado, y definido el epitelio, acompañado, por una capa, de tejido conjuntivo, o incluso aquí, donde el epitelio, tiene la apariencia, de un epitelio, estratificado, ya sea cúbico, estratificado, o cilíndrico, estratificado, a estas porciones, las vamos a llamar, conductos, interlobulares, a estos, les vamos a llamar, conductos, interlobulares, cuando ya estén presentando, incluso, epitelios, estratificados, la mayoría de los autores, consideran, a los conductos, interlobulillares, o interlobulares, solamente, cuando hay, epitelios, estratificados, y a los conductos, intralobulares, o intralobulillares, cuando tienen, los epitelios, cilíndricos, o cúbicos, simple, pero la posición, natural, de los conductos, intralobulillares, se encuentra, junto, a los acinos pancreáticos, y los conductos, interlobulillares, se encuentran, acompañados, por un poco, de tejido conjuntivo, como es el caso, de este, de este, o de este, último conducto, vamos a seguir, explorando, para ver, si nos encontramos, algunos, mejor definidos, aquí, continuamos, con la exploración, de la zona, de los acinos pancreáticos, un acino muy grande, células centroacinares, de coloración, muy pálida, en citoplasma, como en núcleo, células pancreáticas, con una región basal, más vasófila, y una región apical, con los granulos simógenos, color rojizo, más acidófilos, si continuamos, en esta dirección, vamos a encontrar, un conducto, formado por células epiteliales, aquí, claramente, formado, por células, definiendo, un epitelio cilíndrico, simple, rodeado, de tejido conjuntivo, incluso, de algunas células, de músculo liso, este sería, un conducto, interlobular, es normal, que cuando los conductos, interlobulares, crezcan, y se hagan más anchos, el epitelio, puede llegar a estar, estratificado, aquí, volvemos a encontrar, otro conducto, si te fijas, este, no está rodeado, de tejido conjuntivo, y el tipo de epitelio, que se encuentra, bordeando, a la luz, va a ser, un epitelio, cúbico, muy bajo, un cilíndrico, muy bajo, y a este, lo vamos a considerar, como un conducto, intralobular, o, intralobulillar, si, rodeado, de células, pancreáticas, de asinos, pancreáticos, y no de tejido, conjuntivo, intralobulillar, mientras, que, cuando te estaba enseñando, el conducto, interlobulillar, veíamos, que estos, estaban, bordeados, como en este caso, por, una capa, de tejido, conjuntivo, o incluso, algunas células musculares, aquí tenemos, los dos ejemplos, un conducto, intralobulillar, y un conducto, interlobulillar, te recuerdo, que este, puede tener, epitelios, estratificados, cúbico, o cilíndrico, estratificado, ya estamos, un poco, más familiarizados, aquí vemos, un conducto, intralobulillar, y esto, fácilmente, puede ser, una porción, de un conducto, intercalado, donde las células, van a presentar, formas, incluso, aplanadas, antes de avanzar, y cambiar, de la minilla, te reitero, que la identificación, de estos acinos, como acinos, pancráticos, se dan, por presentar, células pancráticas, con una doble coloración, la parte basal, más basófila, la parte apical, más acidófila, y en la parte central, unas células, con citoplasmas, y núcleos, más claros, llamados, células centroacinares, donde no, todas, los acinos pancráticos, van a presentar, células centroacinares, pero vamos a empezar, a acostumbrarnos, a distinguir, estas formas, ovaladas, o circulares, de los acinos pancráticos, aquí, aquí tenemos, otro corte, distinto, de páncreas, vemos, de nuevo, esta doble coloración, que te acabo de mencionar, basófila, basal, y acidófila, en los cránulos, simógenos, donde la porción, más acidófila, va acompañada, de células, centroacinares, de coloración, más clara, y aquí, si exploramos, hacia el lado derecho, vemos una porción, muy bien definida, de tejido conjuntivo, dentro del cual, pasa un epitelio, que parece, estar incluso, estratificado, formado por células, cilíndricas, en algunas porciones, epitelio cilíndrico simple, y en otras, empezándose a estratificar, este sería, otro ejemplo, de un conducto, interlobular, o interlobulillar, si aquí distinguimos, algo de tejido adiposo, una gran cantidad, de acinos pancreáticos, algunos acinos pancreáticos, donde en el centro, donde está la luz, pasan las células, centroacinares, y estas regiones, donde parece, que están formando, conductos, entre cúbicos, muy bajos, y planos, que serían, los conductos, intercalados, productores, de bicarbonatos, hay que distinguirlos, muy bien, de las venas, las arterias, y los capilares, sanguíneos, que van a formar, parte del sistema circulatorio, justamente, el mismo páncreas, no hay que confundir, los conductos, con estos, conglomerados celulares, que están formando, los islotes, de Langerhans, donde, ninguna de las células, que se encuentra, aquí adentro, del cuerpo del islote, forma, ningún tipo de epitelio, y tampoco, ningún tipo de conducto, intercalado, en este campo, tenemos el ejemplo, perfecto, de un conducto, intercalado, y de un conducto, intralobulillar, el conducto intercalado, con células, entrecúbicas, y planas, y el conducto, intralobulillar, con un epitelio, cúbico, simple, pues con las características, que acabamos de describir, yo creo que ya te puedes, considerar listo, para comenzar a explorar, unos cortes, de páncreas, exócrino, te recuerdo, que las características, generales, de este órgano, son presentar, conglomerados celulares, muy, amontonados, que se van a llamar, islotes de Langerhans, estos van a constituir, un 2% de la cobertura, del órgano, y van a tener, secreciones endócrinas, que vamos a tener, formas, asinares, estas, más o menos, ovaladas, o redondeadas, con células, de citoplasma, bicolor, una porción basal, más vasófila, una porción apical, más acidófila, la porción acidófila, que contiene, cránulos simógenos, donde se reservan, enzimas pancreáticas, pepsidasas, amilasas, lipasas, y enzimas nucleotídicas, y que también, podemos observar, algunos conductos, formados por epitelios, desde plano simple, hasta, cúbico, o cilíndrico, estratificado, aquí nos alcanza, a distinguir muy bien, el tipo de epitelio, por la conformación, con la que quedó, en este corte, pero, también, dentro de porciones, de tejido conjuntivo, formando, en las porciones, donde hay epitelios planos, los conductos intercalados, donde hay epitelios cúbicos, o cilíndricos bajos, conductos intralobulares, los conductos intralobulares, se van a encontrar, justamente, aquí, dentro, del tejido conjuntivo, entre los lóbulos, y estos, que están rodeados, de tejido conjuntivo, que van a ser, los conductos, interlobulares, o interlobulillares, así, como que, dentro, donde debería estar la luz, donde, aquí, mira, aquí, si se observa la luz, del acino pancreático, entonces, aquí, dentro de la luz, del acino pancreático, células, de coloración, más pálida, como esta, que serían células, centroacinares, a partir de esta coloración, intensa, de los gránulos, hemógenos, vas a poder, distinguir el páncreas, y no confundirlo, con ninguna otra glándula, del cuerpo, y esto fue todo, para este vídeo, si quieres aprender más, de este u otros contenidos, deja tus preguntas, y recomendaciones, en los comentarios, para recibir más contenido, de Histología Animal, suscríbanse a este canal, y a nuestra página de Facebook, donde se publica contenido original, de nuestro trabajo, si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo, a través de nuestra página, en Patreon, continúen repasando, estudiando otras fuentes, y prepárense, para lo que les muestra, el microscopio, nos vemos luego,